Las vacunas más importantes sobre todo sobre todo para los niños pequeñitos hablamos de niños ya de tres meses son tétano, dipteria, tosferina, poliomielitis, meningitis C, hemofilus, neumococo y luego más o menos son las que se aplican el primer año de vida. ¿Por qué se ponen las vacunas a los tres meses? Porque normalmente el niño cuando nace ya tiene una inmunidad suficiente de su madre que le cubre los primeros tres meses. Las vacunas normalmente están hechas por elementos biológicos por supuesto que pueden ser virus vivos o virus atenuados, bacterias vivas o bacterias atenuadas entonces la idea de la vacuna es aplicarla en pequeñas cantidades a un niño para que el niño crea unas defensas contra esas enfermedades. La mayoría de las vacunas efectivamente más que fiebre lo que crean es malestar general en el niño y en algunos casos en algunos casos por ejemplo la triple vírica que es sarampión, rubeola y parotiditis o paperas esta sí que suele producir fiebre alta y suele ser a la semana de ponerla más o menos. Las demás vacunas suelen producir febrícula fiebre muy bajita y sobre todo malestar general en el niño. La única que produce fiebre alta alta hasta 40 puede ser la triple vírica. ¿Cómo se trata? Dándole antitérmicos al niño y ya está. ¿Hay que vacunar a los niños de contra rotavirus contra el meningococco B? Sí, pero tampoco hay que generalizar. La incidencia de la enfermedad meningococco B es muy 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 baja en España y en Aragón menos todavía. Entonces, generalizar una vacuna a toda la población la verdad no es aconsejable. Ahora es opcional. La sociedad española de vacunología la recomienda solamente a los niños de 1 a 2 o a 3 años. ¿Por qué? Primero porque por las guarderías, lógicamente. Y segundo porque son más indefensos que un niño de 10 o 15 años. Entonces, aplicarla pues efectivamente a niños de riesgo. ¿Qué son niños de riesgo? Niños con defensas bajas, por ejemplo, enfermedades inmunodeficientes, sida, oncológicas, etcétera, etcétera. Niños con enfermedades crónicas y sobre todo niños que acuren a guarderías. De cero o de tres meses a tres años.